Hey my people, good morning, how are you doing? Y 22 home runs, ese año terminó en segundo de las votaciones para el novato del año 2019 sería un año especial para Juan Soto y los Nationals, ya que lograrían ganar la serie mundial Juan Soto tuvo batazos claves en las diferentes rondas, en el wildcard, en la divisional y en la serie mundial con varios home runs Llegamos a 2020 y a ver, a nadie nos gusta ese año, pero quedó en quinto del MVP Llega 2021, Juan Soto quedaría en segundo de votaciones de MVP Además que fue nombrado a su primer juego de estrellas y tuvo un épico duelo en el home run derby contra Shohei Yotani Aún así quedó eliminado Y finalmente llegamos a 2022 y este año sería importante A pesar de ser un año malo entre comillas, ya que seguía siendo impresionante Juan Soto rechazaría una oferta de 15 años y 440 millones de parte de los Nationals Y esto forzaría su salida y fue cambiado finalmente a los Padres Cabe recalcar que en 2022 ganó el home run derby y en 2023 se convertirá en agente libre Lo veremos en otro equipo, en los Padres, no lo sé Dejemos que el tiempo fluya ¡Gracias!